Buenas tardes a todos, bienvenidos por supuesto a este espacio, mi nombre es Mónica Incorvaya, soy profesora en la Universidad de Palermo desde ya hace unos cuantos años, en el área de audiovisual, soy profesora titular en Historia de la Fotografía, y también en Proyecto de Grado, que sería el proyecto final de grado con el cual los alumnos de todas las carreras se reciben. Vamos a, en este momento, en este espacio, vamos a hablar un poquitito de la fotografía latinoamericana, un tema que afortunadamente en los últimos años ha adquirido mucho protagonismo. Esto tiene que ver no solamente con la difusión de la fotografía en sí, sino también con la necesidad de buscar la identidad que corresponde a cada uno de los países que componen esta territorialidad. Generalmente cuando hablamos de la fotografía, y sobre todo de la historia, una disciplina medianamente nueva dentro del campo de las grandes artes visuales, siempre nos inclinamos, o hablamos generalmente, de la fotografía universal. Esto es lógico porque existe mayor documentación, mayor bibliografía, más difusión, porque generalmente en los programas académicos se toma el tema de la fotografía universal, que ha tenido una enorme incidencia, por supuesto, en el mundo. Eso es innegable. Pero también nos queda todo este espacio, un enorme espacio que quizás en las últimas décadas ha adquirido bastante relevancia, y esto también es muy valioso. Ha adquirido relevancia, primero porque la aparición de la fotografía digital lógicamente ha hecho un cambio en todo lo que tiene que ver con el relevamiento, con la conservación, con la preservación del material. Al aparecer un sistema tan dinámico, tan rápido y demás, lógicamente la fotografía analógica, cuyo resultante es la fotografía papel, quedó un poco postergada, y muchos de las personas que estaban en estas áreas de investigación y demás, lo que buscaron es priorizar precisamente todo ese material. Y así es como van surgiendo distintas entidades, agrupaciones, que van tratando de rescatar esta memoria, que es muy valiosa, porque la fotografía es un testimonio innegable de la historia, más allá del espectro en el cual se encuentre, más allá del armado, de la escenografía que la misma tiene. La fotografía es eso, es eso que estamos viendo que ocurrió en un momento determinado. Ahí podemos comenzar a decir si es o no una realidad, pero efectivamente lo es, es un recorte de una realidad, vista por la mirada asesgada de un fotógrafo. Pero así todo, todo el elemento, todos los elementos que la misma contiene, son elementos muy valiosos, porque nos hablan de una cultura, de tradiciones, de modos de vida, que por supuesto podemos rescatar desde el campo de la investigación. Como bien les dije en su momento, la fotografía es un registro social, y como tal nosotros lo tomamos. El historiador Boris Kosoi, de origen brasileño, siempre nos habla de que la fotografía es un documento, sea cual fuere su origen, su destino, su intencionalidad, porque documenta un momento determinado. Y también nos permite, digamos, introducirnos por supuesto en una época con todas las características que estas conllevan. Desde el punto de vista académico, la historia de la fotografía, como les decía, es reciente. Y cuando digo reciente, me refiero que en los claustros ingresó hace unos 20 años atrás, nada más. Por lo menos aquí en la Argentina. También depende de los países, efectivamente, que es lo que ahora vamos a ver, cómo fue incorporándose como elemento académico. O sea, nosotros tenemos dentro del campo de la lectura de la imagen, tenemos distintas disciplinas, ¿no es cierto? Tenemos la semiología, por supuesto, que ocupa un rango muy destacado para la interpretación, pero lo que tiene la historia es que nos da el contexto. Nosotros para poder analizar una fotografía inexorablemente necesitamos de su contexto histórico, porque si perdemos esa información, estamos perdiendo el dato que la misma nos está dando. Tenemos como sociedades, generalmente como colectivo, siempre la idea de analizar una fotografía con nuestra mirada, pero lógicamente nuestra mirada difiere mucho a lo mejor del momento en el cual se hizo. Esto no quiere decir que justifiquemos cualquier tipo de fotografía, pero sí que tratemos, por lo menos, de poder entender un poco de qué se trata. Esta región, por supuesto, está compuesta por muchos países y en este lapso no podemos, lamentablemente, abarcarlos a todos. Yo he ido tomando algunos representantes que no por esto son los más importantes, ni nada que ver, digamos, se toman a veces arbitrariamente. En mi rango de investigadora fotográfica, yo soy máster en cultura argentina e investigadora fotográfica desde hace también bastante tiempo. Siempre nos han enseñado, ¿no es cierto?, esto de que la selección por lo general es bastante, digamos, ¿cómo les puedo decir?, es bastante cruel, porque siempre deja de lado otros. Pero yo creo que también es una manera de poder empezar a vislumbrar, ¿no es cierto?, de qué se trata. Ustedes saben que en general hablamos de la metáfora de la ventana, ¿no es cierto?, y perdón, me detengo acá porque tengo un saludo maravilloso de alguien a quien quiero mucho y no puedo dejar de saludarla, que es Adriana Toledo de Almeida, que ha sido alumna mía y que es una profesora brillante, brillante. Así que gracias, Adriana, por estar. Por supuesto, me emociona mucho. Agradezco también a alguien desde Boyacá, Colombia, así que, pero bueno, me distraje por eso. Así que un placer tener, y a todos, a todos, porque si no me distraigo un saludo si no seguimos con nuestro tema, pero no podía dejar de mencionarla a Adriana desde ya. Continuando, entonces, les decía, las elecciones son crueles, siempre lo son. Durante muchos años yo también he trabajado en la selección fotográfica de libros de texto y no saben la angustia que significaba. En los últimos años he hecho la selección de la serie Grandes Fotos, Grandes Fotógrafos, donde también fue muy difícil, en esos 15 fascículos, obviamente elegir. Y muchas veces me he sentido, digamos, que dejaba de lado a otros, pero bueno, esto es así. Por lo cual, en este breve recorrido, lo que vamos a ir tomando, algunos aspectos primordiales de la fotografía. Tengo alguien que me va a ayudar mucho, que es mi asistente en este momento en la Cátedra de Historia de la Fotografía, que es Camila Realini, quien muy gentilmente se ofreció para esto y ella va a ir pasando las imágenes que vamos a ir viendo. Hemos tratado de hacer, entonces, como les decía, una selección de la mejor manera posible, quizás haciendo hincapié en determinados fotógrafos que por una u otra característica, obviamente, digamos, han dejado o han sentado un precedente muy importante. Esto también me parece que es destacable. Cuando nosotros vemos una fotografía de un momento determinado, lo que estamos viendo, como les dije, es precisamente ese momento, pero también todo lo que conlleva, todo lo que ese fotógrafo abrió el camino para poder continuar con la investigación fotográfica o para poder seguir mostrándonos, ¿cierto?, distintos aspectos. Voy a empezar por Brasil y no tiene nada que ver, Adriana, pero voy a empezar por Brasil porque así les voy a ir contando un poco de qué se trata. La fotografía llega, digamos, a la región muy rápidamente. Nacida en 1839, en París, en agosto de ese año, se expande, como digo, muy rápidamente porque para fines de año ya estaba, digamos, tocando estas costas de alguna manera. En los Estados Unidos también ya lo había hecho de forma inmediata, prácticamente al mes, con lo cual el mundo occidental hacia los años 40 o 41 ya sabía perfectamente de lo que se trataba, qué era la fotografía, este fenómeno que permitía perpetuar, ¿no es cierto?, un instante, perpetuar a los seres queridos, dejar testimonio o documento de un lugar, de una región y demás. Y muchas de esas personas que fueron no solamente testigos sino protagonistas porque fueron fotografiados, poco interesaba cuál era el procedimiento, lo importante era quedar registrados o de manera mucho más sentimental o emocional poder conservar a sus seres queridos en un momento dado en que la mortandad infantil, por ejemplo, era bastante importante y grave. Les decía, ¿cómo llega a estas costas? Bueno, llega precisamente porque se libera la patente en Francia, Francia le compra esta patente a un señor llamado Daguerre, quien a su vez se había contactado con quien por primera vez fijó una imagen que es Niceforo Nieves y que para poder digamos dar nota de lo que estaba realizando, al no ser un académico de prestigio y demás, tuvo que vender la patente al gobierno francés para que la Academia de Ciencias de ese país la presentara. Y es así entonces como con la intención de difundirla, en un momento de la sociedad, piensen ustedes en que, como dicen muchos autores, ¿no es cierto? Pierre Sorlin, especialmente, lo que dice es que justamente, ¿no? Los inventos nacen en el momento preciso, o se dan a conocer en el momento preciso. La idea de perpetuar la imagen es tan vieja como la civilización misma, ¿no es cierto? Si nosotros nos remontamos a las cuevas prehistóricas, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a ver que esas pictografías de alguna manera lo que estaban proponiendo era poder fijar un momento, ¿no es cierto? Dejar un registro. Así que, a lo largo de los siglos hubo muchas personas que estuvieron en la búsqueda de poder fijar la imagen. Esa fijación llega precisamente a mediados del siglo XIX y obviamente se va a expander por el mundo. Un vapor francés llega con unos alumnos, con un profesor y demás, y empiezan a hacer demostraciones sobre todo en la costa del sur de América. Y así es como recalan en Brasil. con el agregado también que Brasil es recibida de muy buen modo por el emperador Pedro II, lo que permitió en ese país una enorme expansión y una gran difusión. Y así es como empiezan los fotógrafos, primero aquellos que son los viajeros, digamos, obviamente, acá no había profesionales, y después, por supuesto, los nativos. Esto también depende de cada uno de los países de Latinoamérica. ¿No es cierto? Hay países que tuvieron a lo mejor profesionales mucho después, como fue el caso de Argentina, quizás, y otros que automáticamente, incluso con la fotografía, bueno, pudieron dar cuenta desde su mirada, digamos, desde su país, los modos y costumbres. Entonces, Cami, vamos a empezar con el primer fotógrafo que presentamos, que es Marc Ferrés. Así que, si podemos subir imagen. Ahí está. Muy bien. Bueno, comenzamos entonces con Marc Ferrés. Ponemos la primera imagen. Ahí está. Fotógrafo brasileño, nacido en 1843, ahí ustedes tienen los datos, por si quieren tomar nota, cierto, y fallecido en 1923. Es una de las figuras cumbres de la fotografía, porque, por supuesto que es uno de los primeros que destaca, es un hombre con formación profesional, había adquirido también formación profesional en Europa, y por esta, digamos, interés, precisamente, del emperador, que va a tener una gran incidencia en el, como les decía, en el desarrollo de la fotografía, él se convierte en un profesional y va a ser parte, así como en los reinados, por ejemplo, en las monarquías, existían los pintores de cámara, de alguna manera Ferrés se convierte, ¿no es cierto?, en un fotógrafo de, digamos, del reinado, en ese momento, ¿no es cierto?, y es así como comienza a fotografiar. La producción de Ferrés, que se da en un tiempo bastante interesante, abarca tanto los pueblos originarios, acá hay una cosa que me parece que es importante. Lo primero que estamos viendo, obviamente, ¿no es cierto?, es una nativa, y ustedes pueden observar que es un retrato, digamos, muy europeo. Esto también lo vamos a tener en la fotografía de, digamos, de todos los distintos países. Un retrato europeo con un fondo neutro, ¿no es cierto?, en el cual se ve el torso de esta niñita, tan bonita, y por supuesto con una composición estética propia de la impronta europea que se estaba dando en ese momento, sobre todo en Francia, donde él va a pasar. Seguimos viendo. Acá tenemos un retrato verdaderamente interesantísimo, no solamente por la composición, sino también porque tiene todo, como ustedes pueden apreciar, una conformación pictórica única. Estos, digamos, estas composiciones, muchas veces lo que tienen es una copia, por así decirlo, de lo que es la pintura, ¿no? Desde ya, la forma de estar del personaje, los aditamentos que puede llegar a tener, ¿no es cierto?, es totalmente pictórico, ¿no es cierto?, tiene esto, ¿no? Por supuesto que estos primeros fotógrafos, la base de sustentación de ello, la inspiración, estaba en la pintura, ¿no? Desde ya, digamos, era su referente más cercano, que se va a ir, digamos, de alguna manera distanciando, pero va a necesitar un tiempo, ¿eh? Todo el siglo XIX, especialmente, es un siglo en el cual la fotografía empieza a jugar, digamos, y en la búsqueda de poder ubicarse dentro de lo que luego van a ser las artes visuales, entonces, está dependiendo por un lado mucho de la pintura, por la estética, por ejemplo, ¿no es cierto?, por la pose, por el estilo, y demás, y luego, por supuesto, se va a ir separando hasta adquirir un lenguaje propio, que recién lo va a lograr en el siglo XX. Seguimos. Acá tenemos oficios también, es muy interesante porque Ferrés abarca una, digamos, un panorama, un abanico bastante interesante que tiene que ver con pueblos originales, con la sociedad de la época, con el trabajador, incluso con paisajes también. Los paisajes son muy interesantes, no sé si el próximo es un paisaje, me parece, a ver, este, ahí está, una vista de Río de Janeiro, lógicamente, esto es, este, fundamental para conocer el desarrollo, ¿no es cierto?, y los cambios que se van produciendo, me parece que eso es lo más importante, lo más destacable de estos documentos, por eso, son tan, digamos, valuados, son tan requeridos, por eso, las distintas instituciones le dedican su espacio, su manera de preservarlos, y demás, porque es fundamental. la fotografía nos muestra los orígenes, más allá, la historia nos puede contar, ¿no es cierto?, pero la fotografía nos está mostrando, y depende de nuestro conocimiento, depende de nuestra intención, y demás, poder apreciar, ¿no es cierto?, y poder entender un poco qué es lo que esa fotografía transmite, creo que ahí está, este, lo más interesante de esto. Ferrés, a su vez, también fue maestro de maestros, enseñó a varios fotógrafos, o sea, dejó sentado un precedente. Yo siempre, a mis alumnos, les comento, ¿no es cierto?, que la historia de esta fotografía, sea, del país que fuere, siempre está encadenada, digamos, siempre tenemos un encadenamiento, ¿no es cierto?, primero porque los fotógrafos en general trabajan durante varias décadas, y esas varias décadas les permite ir a lo mejor, en estos casos, mejorando la técnica, porque obviamente, digamos, así se va dando, ¿no es cierto?, en la perfección de las cámaras, en la aparición de nuevos procedimientos, en procesos, digamos, que permiten una mejor visualización y demás, y a su vez también, bueno, porque van haciendo registros, entonces, por eso es interesante. También conocer el perillo en el cual el profesional se ha ido desenvolviendo, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de un profesional de primera línea. seguimos, y también nos quedamos en Brasil, acá tenemos otro fotógrafo muy importante, que fue Augusto Malta, que vivió entre 1864 y 1957, ahí tienen ustedes el dato, que Malta también trabaja mucho en los paisajes urbanos, digamos, le interesa mucho esto, el poder ir mostrando, vamos viendo, Cami, las ciudades, los pueblos, los poblados, son fundamentales estas fotos, porque lógicamente, muchas veces en nombre del progreso se han ido perdiendo, digamos, muchos lugares, muchas locaciones y demás, y por eso decimos que buscamos la identidad, ¿no es cierto? A través de estas fotografías, que nos va mostrando, digamos, distintos lugares, personajes, características, el tipo de población también, esto también es importante, ¿por qué razón? Porque en general la fotografía en los primeros años de su aparición fue un objeto de lujo y las fotografías compuestas, digamos, las que se exhibían o las que se hacían en los estudios fotográficos, por supuesto que remitían a una clase social determinada, ¿no es cierto? Que era la clase alta. Y estos fotógrafos que nosotros podemos decir es una hermosa melange entre el arte y el documentalismo, nos dejan registros de otras cuestiones, ¿no es cierto? De esa otra sociedad que la fotografía, digamos, comercial, por supuesto, no tenía, desde ya. Seguimos viendo. También, o sea, son vistas muy interesantes porque son vistas generales que permiten ir a apreciar la condición edilicia, ¿no es cierto? Las características, el paisaje, los elementos. Seguimos. Y volvemos anterior, así no paso tan rápido. Ahí está. Y nos quedamos entonces. En este caso tomamos estos dos representantes obviamente como punta de lanza de una enorme y una gran fotografía que tiene, por supuesto, Brasil. ¿No es cierto? A lo largo de los años y demás se fueron incorporando no solamente grandes fotógrafos sino también grandes investigadores. Brasil cuenta con un equipo de investigadores fantásticos que nos dan no solamente nos remiten a su país sino también al análisis de la fotografía. Por eso hice mención a Boris Kozoy que, bueno, yo sigo su idea, su doctrina porque es un gran estudioso, es un gran historiador y nos permite a través de sus libros conocer detalles, características, Kozoy analiza la historia tanto desde el documento como desde la antropología. Es muy interesante, sus libros son muy interesantes y con este valor agregado que si yo lo tuviese que catalogar es un historiador eminente lo ubico como historiador que es su producción más importante. Como yo les decía hay países que obviamente trascienden por el material que tienen. En este caso tomamos Brasil con todo lo que viene después con su devenir y demás también tenemos que tener en cuenta que en este caso como estamos comenzando a hablar de distintos creadores y realizadores tomamos los iniciales por así decirlo. Otro país que va a ser muy interesante en cuanto al tema de la identidad de la digamos de la difusión de sus características y demás es sin duda México. Ahora vamos a ver y ahora sí Cami nos proponemos vamos a hablar de alguien en específico pero después vamos a volver con México porque este país tiene digamos una enorme trayectoria y una enorme influencia no solamente a nivel estético sino también ideológico con respecto a la fotografía. Agustín Casasola que vivió entre 1874 y 1938 es un fotorreportero así como teníamos estos fotógrafos anteriores que eran documentalistas fotógrafos artísticos y demás acá tenemos un fotorreportero que no es menor la condición o la característica porque Casasola representa la historia viva de México es un hombre que fotografió prácticamente la revolución mexicana en todos sus aspectos tiene un material muy interesante él se ubicó y se plantó como reportero creando también entidades las primeras entidades que aún perduran en México en DF sobre todo vinieron de la mano de Casasola crear un gremio un gremio que tuviese que ver con la fotografía periodística y demás y así él lo planteó en su producción ahora podemos ver la primera bueno la primera justamente tiene que ver con la revolución mexicana hay un excelente material así como cuando nosotros hablamos de determinados hechos de la historia cuando hablamos por ejemplo de la guerra civil española y hacemos alusión a Robert Capa porque fue un fotógrafo que hizo todo un registro de los tres años que duró el conflicto Casasola también cuando hablamos de la revolución mexicana es imposible no mencionarlo porque él fotografió a esos personajes digamos que fueron tanto Pancho Villa como Emiliano Zapata ¿no es cierto? con características verdaderamente interesantes era un hombre con una gran formación que se introdujo prácticamente en este hecho acá hay algo también que me parece que es interesante en la fotografía de cualquier índole digamos cuando digo índole me refiero a cualquier país nosotros podemos ver tanto el diletante ¿no es cierto? el que observa como aquel que está dentro del hecho Casasola es un observador ¿no es cierto? que ve digamos la situación y otros son mucho más venales ¿no es cierto? como es el caso a lo mejor del fotógrafo de la guerra civil norteamericana que fue Matthew Brady que entre 1865 y 1800 perdón entre 1861 y 1865 hizo registro por supuesto de digamos todo un acontecer de ese conflicto metiéndose en el hecho lo mismo le pasa a Robert Capa a Casasola los mexicanos también digamos le han adjudicado esta cuestión que él es como más bien un observador él está viendo las situaciones y demás seguimos la próxima esta es una bellísima foto bellísima foto por la composición es un detalle de la foto es mucho más amplia donde se observan a las mujeres precisamente ¿no es cierto? acompañando ¿no? a sus son las soldaderas que están acompañando precisamente a los soldados ellas tenían eran conocidas como las cucarachas ¿por qué razón? porque vistas desde arriba con sus rebozos oscuros y demás se veía por supuesto digamos al ejército a los soldados ¿no es cierto? desplazarse y ellas al lado ¿no es cierto? chiquititas manejando la situación porque eran las que acompañaban las que daban de comer las que digamos ayudaban en todo sentido a estos soldados así que eran mujeres muy fuertes por supuesto y que digamos tienen un protagonismo muy importante en la revolución mexicana ¿no es cierto? por eso les digo acá es un detalle para destacar precisamente digamos la funcionalidad de estas mujeres luchadores esto también bueno un poco para que vean que a lo largo de la historia más visibilizadas menos visibilizadas las mujeres tuvimos nuestro espacio seguimos bueno acá el tema de la vida cotidiana digamos al ser un reportero por supuesto que no solamente su producción esto es como les digo yo la producción de Casasola no es solamente la revolución mexicana como la de Capa no es solamente la guerra civil española lo que sucede es que desde ya dada la la importancia o la trascende es decir el fotógrafo queda clavado en una característica o en un acontecer determinado pero como buen reportero Casasola lo que tiene es que fotografió la vida cotidiana esto es algo que para la época también va a ser muy común en otros países en otras regiones ¿no es cierto? ir mostrando el acontecer la vida la vida que va transcurriendo ¿no? yo siempre digo que esto es la fotografía la fotografía es un instante de la vida que transcurre y por eso lo tomamos es como que captamos y como bien decían la antigüedad con la fotografía me permite retener el tiempo y así vemos esto que lo vamos a ver en muchos fotógrafos por supuesto también en Argentina un referente por la época también sería para nosotros Fernando Pailet que fue un digamos un fotógrafo no conocido y esto también es lo que sucede no conocido directamente un fotógrafo de Santa Fecino de la localidad de Esperanza cuyo patrimonio se descubrió después de su muerte y que gracias a él existe un material documental invaluable que por supuesto está ya en el Museo de la Fotografía de Esperanza y que fue rescatada por un investigador muy importante de la Argentina que fue Luis Príamo que es Luis Príamo digo fue en el sentido que él lo descubrió y él lo pudo rescatar seguimos acá tenemos otra digamos donde juega miren acá hay un juego interesante que muchos van a hacer que el fotógrafo se lo vea el fotógrafo forma parte ¿no es cierto? de esta historia ahí está su sombra ahí está su cámara ¿no es cierto? y ahí están estos personajes verdaderamente queribles ¿no es cierto? porque hacen a la identidad aquí está esta es la verdad ¿no? creo que eso es lo más interesante yo hice bueno ustedes van a ver después otras otras fotografías en esta sucinta selección lo que traté de ir buscando por supuesto es esto de las características que nos habla también de las culturas de un momento de los orígenes y que son como les decía indudables seguimos bueno acá tenemos también otra fotografía de la revolución mexicana ¿no es cierto? una cosa bastante artística desde ya acá quiero plantear algo que me parece que es interesante y que tiene que ver con el documento muchas veces nosotros nos planteamos si es veraz un documento en el cual el personaje está posando o si solamente es veraz aquel documento que el fotógrafo saca por casualidad ¿no es cierto? sin que el fotografiado lo advierta y demás todo tiene valor ¿y por qué todo tiene valor? y bueno porque precisamente es un registro no importa si la persona está posando o no ese señor estaba en ese momento ese momento es real ¿no es cierto? su atuendo lo es y entonces por eso es lo que nosotros vamos rescatando de la fotografía más allá de decir o sea para nosotros cuando digo nosotros me estoy refiriendo a los investigadores ¿no es cierto? o a los historiadores en mi caso es una cosa y la otra y les decía lo que podemos rescatar es que obviamente el atuendo ¿no es cierto? las armas es real eso existió el señor no es que está caracterizado ¿no es cierto? sino que está mostrando ese momento preciso lógicamente de la historia ¿seguimos? y pasamos entonces a otro personaje muy interesante dentro de esta historia y esto era un poco lo que yo les decía hace un ratito que tiene que ver con esto estamos viendo hemos visto fotografías de registro documental y ahora vamos a analizar un poquitito lo que nosotros podemos llegar a llamar la fotografía antropológica ¿no es cierto? Guido Bojani es un italiano ¿no es cierto? que vivió entre 1861 y 1901 que viajó al sur de América estuvo en la zona del Gran Chaco la zona del Chaco Paraguayo y demás él provenía del campo de digamos de lo artístico ¿no es cierto? era un pintor y demás y esta profusión que se da ¿no es cierto? de estos personajes que empiezan a aparecer a través de la fotografía y que son llevados a Europa para que sean vistos despertó el interés en Bojani y hizo que él viniera que él estuviera hiciera relevamientos muy interesantes de las tribus autóctonas de la zona sí veamos entonces la primera foto acá también hay algo muy interesante que es Bojani tuvo una particularidad que fue que de alguna manera no fue el fotógrafo turístico por así decirlo ¿no es cierto? nosotros a veces se divide al turístico del viajero el viajero es aquel que emprende obviamente un camino una ruta con la idea de poder hacer relevamientos fotográficos la fotografía antropológica surge prácticamente entre mediados y fines del siglo XIX por intereses muchos intereses que tienen que ver con intereses políticos intereses comerciales piensen ustedes lo siguiente América era un territorio virgen ¿no es cierto? ante una Europa que estaba cambiando drásticamente porque se estaba descolonizando porque la venida de la era industrial dejaba mucha gente sin trabajo y entonces había todo una cuestión de saber qué era este territorio desconocido para muchos y demás con personajes exóticos para otros tantos que tenían que ver con estas comunidades gracias a personajes como Goyani muchas de estas digamos de estos grupos étnicos que desaparecieron algunos de ellos y demás como les decía gracias a estos fotógrafos es que nosotros tenemos y contamos con el material podemos decir bueno ellos existieron ellos estuvieron fueron arrasados de una u otra manera pero digamos aquí está el testimonio aquí está la documentación Goyani hizo varios viajes y demás seguimos viendo tiene una producción que juega muchísimo con lo artístico y lo documental muchas veces se dice cuando una fotografía es valiosa no digo el valor económico sino sino digamos esos eran los chamamocos quien me preguntó les decía no solamente tiene el valor digamos material que puede tener sino también toda la rica información que está dando ¿no es cierto? a través de la composición estética el uso de la luz ¿no es cierto? los distintos fondos Goyani tiene producción fotográfica que hizo tanto en este digamos en interiores como en exteriores en interiores digamos podríamos decir en arreglos de interiores ¿no es cierto? porque desde ya que estaba en estas comunidades él va a estar a ver seguimos bien acá tenemos una joven también muy interesante les decía él se integra de alguna manera con estos grupos ¿no es cierto? forma parte de él los grupos hay una leyenda que dice que los grupos aborígenes eran muy reacios a sacarse fotografías porque tenían que les quitar el alma yo recuerdo a una querida y conocida fotógrafa argentina llamada Sara Pacio uno de nuestros digamos personajes más ilustres dentro del campo de la fotografía que ella dice que en relación con este dicho de quitar el alma que ella sí quiere quitarles el alma a sus fotografiados ¿no es cierto? porque es así como puede captar la mejor esencia de los mismos les decía él se integra con estos grupos no sé si hay alguna otra más Cami si no déjame en esta que quiero seguir si hay otra más mantenemos esta y va a hacer una serie de fotografías y de los distintos grupos en los cuales él puede aportar los aborígenes del Gran Chaco por ejemplo comunidades extinguidas hoy desde ya pero lamentablemente va a tener un mal fin porque él desaparece misteriosamente en esta selva es encontrada su cámara y demás y mucho tiempo después es encontrado su cuerpo según el folclore y la leyenda oral dice que estaba digamos su cabeza fuera de su cuerpo y demás y también con otro tipo de historias porque bueno hay una historia romántica que dice que él se había enamorado de una digamos de la hija de un jefe de una tribu y que esto bueno los aborígenes no lo permitieron en fin la fotografía la historia de la fotografía tiene muchas aventuras muchos cuentos muchas historias que yo siempre le digo y se lo digo a mis alumnos que el cine se ha perdido porque la verdad que a medida que uno va interiorizándose con estos personajes va encontrando una serie de aventuras verdaderamente fascinantes que no sé por qué el cine se las perdió pero siempre hay tiempo como para eso entonces digamos tenemos este material también es muy interesante que se conserva en distintos lugares también acá hay algo por ejemplo mientras que Casasola tiene la suerte de que su producción esté digamos de alguna manera son más de 10.000 negativos que están en el archivo del Distrito Federal de México en otros casos por lo general están dispersos hay un dato que no es menos interesante con respecto a la obra de este hombre que tiene que ver con que muchos de sus negativos él los envía a lo que se llamó la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados es una entidad que surge en 1889 en la ciudad de Buenos Aires compuesta por un grupo de profesionales que bajo ese tipo de logia digamos ¿no es cierto? este se agrupan para hacer registros documentales que va a adquirir un gran prestigio Goyani va a alcanzar a conocerlos piense que fallece prácticamente a los pocos años y con lo cual puede mandar ese material para que quede registrado aquí en la Argentina y mucho de ese material o parte de ese material también se encuentra acá en el Archivo General de la Nación que es el digamos el depositario de la fotografía de esta entidad alguien hizo una pregunta yo les recuerdo que yo voy a dejar un espacio para que puedan consultar y preguntar así que si quieren ir anotando pueden ir anotando y después podemos participar intervenir todos los que quieran con mucho gusto en la medida en que les pueda responder y si no les diré que no les puedo responder que lo dejo para después bueno muy bien pasamos entonces a otro fotógrafo que es Martín Guzinde Martín Guzinde es como ustedes pueden apreciar es un sacerdote salesiano austríaco que vivió entre 1886 y 1969 tuvo una vida más extensa pero que su mayor producción se desarrolla precisamente en los años 20 en la década del 20 en el sur argentino y chileno en nuestro digamos tiene un registro documental muy interesante de los grupos llámanas de los onas y de los serxman la idea de Guzinde es un investigador nato Guzinde viaja a estas zonas con la idea de evangelizar por supuesto estas regiones pero también bueno ante lo que él se encuentra se incorpora digamos de alguna manera se como les puedo decir se familiariza con estos grupos y por qué les digo esto vamos a pasar a la primera por qué razón les digo esto porque va a tener la posibilidad de acceder a determinados rituales que por supuesto eran privativos de estos grupos entonces la documentación que se tiene la única documentación que se tiene hasta el momento como ustedes sabrán la fotografía también tiene algo fantástico que es que vamos descubriendo sobre todo la historia vamos descubriendo a medida que pasa el tiempo nuevos fotógrafos nuevos profesionales nuevos lugares así que por eso digo hasta el momento es la producción más interesante de estos grupos étnicos en la Argentina hubo un gran historiador un gran personaje que se llamó Juan Gómez Juan tenía una gran predilección por toda esta investigación yo voy tirando estos nombres porque ustedes después si por su cuenta quieren investigar bueno accedan a ellos y van a ver el material que tienen él tenía un gran material Juan Gómez ya no está con nosotros pero ha dejado un legado por demás interesante seguimos acá están los rituales de iniciación que era lo que yo les decía no es cierto Gusinde aparentemente digamos tuvo un gran respeto por todas las tradiciones y las costumbres los acompañó los registró y demás él hizo varios viajes no es que hizo un solo viaje también esto es importante para entender que a veces estamos viendo distintos momentos de la historia ¿no es cierto? estos distintos momentos tienen que ver precisamente con los viajes que él fue realizando él después volvió por supuesto a su país pero dejó estos registros vemos otro bueno acá también estos son los Selkman que vestían digamos estaban más vestidos también con sus pinturas originales y demás estos por supuesto están siempre este tipo de fotos por supuesto son en escenarios naturales ¿por qué digo esto? porque en otros países y dependiendo de quienes estén allí en otros países ustedes van a poder encontrar por supuesto y esto ha sido una gran discusión de los últimos años ustedes van a poder encontrar a lo mejor comunidades que están como ambientadas que están vestidas de una manera determinada que aparecen a lo mejor en estudios fotográficos por ejemplo nosotros tenemos un registro del cacique Pincén que está en un estudio fotográfico que se lo ve que está como actuando llamémosle así y que era un poco propio de también de la mirada eurocentrista que había sobre estas comunidades por eso yo lo que les quiero decir Wilmer está muy apurado por saber a ver ya lo dije que estaban en el sur tierra del fuego el sur de chile en esa zona donde abundaban estas comunidades estas comunidades precisamente es toda la zona de tierra del fuego y es la zona del sur de chile más sobre tierra del fuego que era donde de estas comunidades ya no quedan digamos quedan vestigios nada más pero ninguna de ellas por eso también es importante por eso yo les decía cuán fundamental es poder poner en valor este material ¿no es cierto? y volviendo atrás como les decía era una mirada a lo mejor mucho más eurocentrista de curiosidad ¿no es cierto? eran objetos exóticos que se va a dar en muchos países se va a dar en varios países de ellos algunos quedan otros bueno lamentablemente han desaparecido en Argentina han desaparecido muchísimos otros países tienen digamos una mayor ¿cómo les puedo decir? hay comunidades que todavía perviven en Chile por ejemplo ¿no es cierto? y estas precisamente eran las que se movían ¿no? tanto de la zona de Argentina como chilena van y vienen pero bueno lamentablemente estas comunidades los ona los yamana y los selgma han desaparecido quedaron otras que son digamos que hoy todavía siguen pugnando por su territorialidad pero estos no si no hay ninguna otra no no cambies si hay otra ahí está muy bien estos son los rituales digamos estos son los rituales de iniciación y demás fíjense ustedes la digamos la posibilidad que Bucinde tuvo porque los pudo fotografiar incluso digamos ellos se prestaban para ser fotografiados ¿no? y esto también es muy valioso es muy valioso en ningún momento los sacó solapadamente o escondidas o detrás no, no digamos este ellos eran conscientes que eran fotografiadas es que eran fotografiados ese ¿cómo les puedo decir? ese fenómeno que era la cámara fotográfica este lógicamente aparentemente por el trato que Bucinde les daba ha dejado escritos también digamos él tenía una gran consideración hacia esos grupos bueno permite poder tener este rescate de este material ¿hay algo más de Bucinde? bueno pasamos entonces en este recorrido que estamos haciendo a través de la historia a Cuba fíjense ustedes que en este caso yo tomé un fotógrafo más contemporáneo ¿no cierto? Joaquín Blaise Marcet que vivió entre 1886 y 1974 porque también me parece interesante rescatar lo siguiente obviamente Marcet por su digamos por el tiempo en el cual vivió tuvo también acceso a la gran fotografía europea la gran fotografía norteamericana y demás y pudo de alguna manera poder rescatar esos testimonios estéticos o estilísticos que estos fotógrafos daban cuando yo hablo digamos de la fotografía que nos permite mantener la cultura ¿no cierto? las costumbres y demás también tenemos que tener en cuenta lo siguiente al igual que muchas manifestaciones artísticas la fotografía es producto de su época y el fotógrafo también entonces vamos a encontrar mucha similitud a lo mejor en el estilo de fotografiar en la manera de hacerlo de acuerdo con la época por eso yo siempre digo que cuando ustedes quieran analizar o quieran ver un material lo primero que tienen que hacer es ubicarlo en tiempo ¿no cierto? en tiempo cronológico es fundamental porque nos permite una serie de elementos nos permite por un lado digamos ver la evolución de la técnica son fotografías a lo mejor que tienen mejor registro mejor definición mejor visualización también nos permite saber que a lo mejor en el caso de Blaise Marseille por ejemplo su equipo era mucho más evolucionado y obviamente era más factible la fotografía a diferencia a lo mejor del siglo anterior ¿no cierto? eso por un lado y por otro lado la estética y demás obviamente tiene mucho que ver con la manera de mirar con la mirada que se daba de aquella época también es interesante tener en cuenta como cuánto el fotógrafo y esto lo vamos a ver a continuación como el fotógrafo de alguna manera digamos busca su territorialidad o bien toma digamos que tampoco es criticable el estilo o las características de otros digamos de otros representantes ¿no cierto? de otra época y demás pasamos como ustedes pueden apreciar digamos él tiene una fotografía anterior por supuesto a la revolución cubana con una gran fuerza y una gran digamos impronta europea seguimos juega mucho digamos con las proporciones desde ya con los encuadres esto que yo les decía una fotografía posada ¿no? que entonces podemos entrar en la discusión si es real o no es real la fotografía es real porque esas personas existieron esas personas estaban en ese momento que el fotógrafo haya querido armar una escena no le quita el gran valor documental que la misma tiene hago una relación por ejemplo con la fotografía de este digamos de los profesionales de la crisis de los años 30 en los Estados Unidos ¿no? lo que fue la Farm Security Administration que eran fotógrafos subvencionados por el gobierno que tenían que hacer registros de la situación de los campesinos de esa época un poco para digamos con la idea o la intencionalidad era poner en valor la interesa de esa gente frente a la adversidad y obviamente muchos de los representantes digamos de los fotógrafos como Dorothea Lange como Walker Evans generalmente hacían fotos posadas porque lo que querían darle era la impronta el ímpetu ¿no es cierto? de esas personas el valor bueno Marse de alguna manera también buscó esto ¿no? mostrar las características mostrar una estética y demás seguimos acá bueno como ustedes pueden ver confirma precisamente lo que lo que yo les estaba diciendo ¿no es cierto? con respecto a su producción seguimos acá tenemos algo más más autóctono esto más propio por eso también es interesante cuando se producen estos ensambles estos profesionales obviamente que tuvieron acceso a la fotografía algunos de ellos pudieron viajar a la fotografía tanto europea como norteamericana y demás pero no dejaron de lado sus raíces que esto es lo más lindo esto es lo más interesante que tienen digamos poder de alguna manera cumplimentar una estética ¿no es cierto? y a su vez también mostrar la realidad de su época creo que hay más me parece ¿no? ¿de Marse? no listo pasamos entonces volvemos a como les decía yo a México volvemos a México con una representante muy importante de la fotografía que fue rescatada ahora unos 20 años atrás más o menos que fue Tina Modotti nacida en Italia en 1896 y fallecida en México en 1942 su nombre era Asunta ¿no? Asunta Asuntina y ahí viene el diminutivo esta es ella y esto lo muestro porque también fue modelo de fotógrafos Tina Modotti llega con su primer marido a los Estados Unidos con la idea de convertirse en estrella de cine en un momento que por supuesto Hollywood estaba en su apogeo y allí bueno no tiene una muy buena relación con su marido y demás esta idea no prospera y ella empieza entonces a servir de modelo y entre esos digamos ese trabajo conoce a un gran fotógrafo norteamericano que fue Edward Weston Edward Weston es un digamos un referente fundamental para la fotografía no solamente de los Estados Unidos sino también para la fotografía universal porque precisamente digamos lo que lo que lo que realiza es una propuesta fotográfica a través de un grupo norteamericano nacido en 1932 que propugna el detalle la forma como ejes fundamentales de su fotografía Tina aprende fotografía o sea pasa de ser modelo a ser alumna y de ser alumna a ser pareja de Edward Weston ellos se van a ir a México ahora sí pasamos donde Tina va a desarrollar su digamos su mayor producción fotográfica lo que tiene de interesante es que ella toma un poco esta idea ¿no es cierto? de la utilización de la luz del detalle de la forma que propugna Weston en su en su grupo F64 y lo vuelca a digamos a sus grupos a la población a la población más desprotegida y demás se une a los grandes grupos artísticos de la época entabla una relación muy estrecha con Frida Kahlo y con Diego Rivera va a estar en el grupo de los muralistas y demás y se va digamos no solamente lo va a hacer por un hecho de coincidencia artística o estética sino también ideológica se va a afiliar al partido comunista momento en el cual Weston vuelve a los Estados Unidos entonces ella se queda allí y obviamente se convierte en parte de este grupo fabuloso digamos fabuloso quiero decir en el sentido de lo que han brindado desde lo estético desde lo artístico y demás los muralistas de la época Orozco por ejemplo es uno de ellos y también por supuesto los fotógrafos y entonces con su ideología empieza a fotografiar digamos estos referentes pasamos a otra la gente común de la vida cotidiana y demás seguimos fíjense ustedes cuando yo les decía que hablaba de la digamos del detalle de la forma que es lo que ella digamos adquiere de la fotografía de Weston ¿no es cierto? este ensamble que se da con los objetos con los elementos y demás ¿no es cierto? y forma digamos estas producciones fotográficas tan llenas de elementos tan ricas tan llenas de vida también ¿no es cierto? y de la condición humana que es uno de los temas digamos cuando hablamos de la identidad necesitamos hablar también de la condición humana ¿no? podemos articular estas cuestiones ¿seguimos? bueno acá una muestra bastante importante de lo que les decía ¿no es cierto? tiene toda una serie muy interesante Tina hay libros sobre ella en los últimos años llegaron a la Argentina libros sobre la producción fotográfica de Tina sobre una exposición muy importante que ella dio hacia fines de los años 20 y demás donde da cuenta ¿no es cierto? de esta convicción que ella tenía no sé si hay algo más si hay algo más lo ponemos y no ahí está volvemos con estas fotografías hablando de este ensamble ¿no es cierto? a mí me hubiese yo estoy les cuento yo había armado una cantidad enorme de fotos pero por supuesto que no me iba a dar el tiempo entonces tuve que ir sacando lamentablemente pero digamos tenía por lo menos 10 fotos por cada uno pero era imposible poder verlas a todas pero me parece que vale la pena digamos he tratado ¿no es cierto? de buscar un poco las características un poco para que se entienda por dónde iba la ideología o por dónde iba la idea ¿no es cierto? de estos fotógrafos si hay algo más pasamos y no la dejamos acá bien la naturaleza en Tina Modotti cuando ustedes al que le interese quiera ver producción fotográfica de el fotógrafo norteamericano Edward Weston van a encontrar mucha similitud con este tipo de fotografía ¿no es cierto? con estas características y demás Weston es un maestro del detalle y un maestro de la forma de la textura ¿no? son los elementos con los cuales él juega si alguno de ustedes viendo fotografías conoce los famosos pimientos ¿no? que son de Edward Weston tienen digamos estas características y demás ¿no es cierto? una fotografía muy elaborada muy pensada muy pensada tanto Tina en la medida de sus posibilidades como Weston proponían siempre que la fotografía se tenía que armar se tenía que previsualizar una cosa que hoy por supuesto con los apuros y las rapideces que tenemos no lo hacemos pero que este digamos ellos sí lo podían hacer digamos este grupo proviene precisamente de digamos de los grupos anteriores que se van dando en los Estados Unidos y que van separando ahí justamente la fotografía de la pintura ¿no es cierto? y diciendo que la fotografía es un arte en sí para poder diferenciar las características de la fotografía en su totalidad podemos decir el siglo XIX es un siglo que va en búsqueda de su lenguaje propio ¿no? de la fotografía y hay una lucha entre si la fotografía es arte o no es arte y el siglo XX no el siglo XX destapa digamos esta cosa de decir la fotografía es un arte en sí mismo que lo va a proponer un gran fotógrafo que vivió en los Estados Unidos que fue Alfred Stieglitz Stieglitz propone esto la fotografía es un arte en sí mismo y los grupos restantes van a por supuesto a tomar esta idea y la van de alguna manera reformular ¿no es cierto? a través de otros aspectos es un arte en sí mismo que necesita de diversos elementos Weston y Tina Modotti por consiguiente buscan entonces eso de la textura del detalle de la forma ellos serán grandes amantes de la naturaleza y demás así que bueno estas son las características primordiales que ellos van a van a realizar más allá de las preguntas o sea yo en algún momento dije bueno vamos a hablar al final pero si alguien quiere hacer una pregunta lo puede poner en el chat porque me parece que nuestro amigo que estaba tan interesado si quiere hacer alguna pregunta y cualquiera de ustedes háganla porque si no así a lo mejor se pierden algunos datos o alguna información así que si tienen alguna consulta en este momento y lo quieren escribir en el chat con mucho gusto parece que vamos bien bueno me alegro seguimos entonces a ver alguna ideología que adoptó Tina Modotti sí esto era comunista de ella se adcribe a la revolución o sea se adcribe a la causa mexicana y obviamente a todo lo que tenga que ver con el partido comunista aquí tienes la prueba mira aquí está la prueba de su producción Tina muere muy joven muere digamos de un ataque al corazón de manera repentina lo que causa en el grupo un efecto bastante fuerte porque era un personaje muy importante muy querida por Frida Kahlo también así que y creo que bueno esta foto simboliza un poco ¿no es cierto? es una digamos una compo esto es una composición ahí tienen acá hay una composición ¿cierto? fíjense ustedes también algo que me parece interesante que es digno de destacar que es justamente esto los fotógrafos digamos tienen estos fotógrafos que estamos viendo y muchos más por supuesto tienen esta excelente combinación ¿no es cierto? de lo artístico de hacer fotografías con una estética determinada y otros ¿no es cierto? que juegan más con este digamos lo que tiene que ver con el hecho documental el registro instantáneo casual y demás pero siempre con una conformación esta es una foto muy típica de Tina ella tiene muchas de esta serie ¿tenemos algo más? si no lo dejamos allí pasamos entonces a otro gran fotógrafo mexicano también como les dije antes ¿no es cierto? México tiene a veces no es tanto por la cantidad sino por el conocimiento esto también me parece que es importante tener en cuenta ¿no es cierto? cada país cada país indudablemente tiene representantes extraordinarios desde el país más pequeño hasta el más reconocido y demás la verdad que es fascinante a medida que vamos investigando a medida que vamos avanzando vamos conociendo más fotógrafos es imposible conocerlos a todos lamentablemente yo como les decía hace más de 20 años que estoy en la investigación fotográfica y todos los días descubro alguno o bien gracias a mis alumnos que son ellos los que me traen a colación algunos nombres y demás con lo cual les estoy muy agradecida porque es esto digamos se va ampliando el espectro va habiendo más investigadores se van conociendo más detalles más datos la gente el común digamos que seríamos todos el común empieza a poner en valor a lo mejor sus álbumes fotográficos y esto es muy importante esa fotografía tomada a veces al azar o no digamos tiene un valor incalculable incalculable todos los países tienen un archivo que es un archivo nacional ¿no es cierto? y por ejemplo hablando de manera específica en la Argentina en los últimos años cada provincia empezó a tener sus archivos propios con una cantidad de material extraordinario yo tuve la suerte de tener acceso al archivo de la provincia de Córdoba por ejemplo donde hay un material verdaderamente extraordinario y a su vez también porque dando cursos en distintas provincias los mismos alumnos iban trayendo y a veces eran profesionales que traían material y que digamos nos permitía poder acceder a todo esto ¿no es cierto? por eso les digo que es tan importante es tan importante cuando hablamos de identidad estamos hablando de eso la foto tomada así por azar a lo mejor la foto que conservamos nosotros de un familiar o de algo nos está dando información muchas veces en el campo de la investigación lo que hacemos tomamos una foto y aunque ya la hayamos visto varias veces volvemos a mirarla porque siempre le vamos a encontrar un detalle siempre le vamos a encontrar una característica algo que denote su filiación por ejemplo muchas veces las fotografías y esto se da habitualmente no tienen data en data quiero decir que no tienen información no se sabe el año no se sabe el lugar preciso no se sabe a lo mejor la época y entonces bueno empezamos a tratar de desandar la historia viendo distintas características por ejemplo la vestimenta que tienen las personas el lugar la vegetación la incidencia de la luz y todo eso nos va llevando precisamente a poder dilucidar un poco de qué se trata yo recuerdo un dato bastante curioso y bastante simpático en la Argentina existe el archivo general de la nación que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires que fue anduvo de un lado para el otro el archivo pero bueno está instalado finalmente en un lugar determinado pero pasó por distintas sedes llamémosle así y recuerdo que en uno de los congresos de historia de la fotografía la que era en ese momento la jefa de la fototeca del archivo que no solamente foto por supuesto también es filmación también tiene que ver con relevamientos digamos catastrales ella contaba que por ejemplo les había llegado una foto de un nene de una criatura que al dorso el dato era foto de mí foto de mí a los tres años entonces el problema era que no se sabía quién era mí o sea quién era el que posaba en esa foto y cuándo había tenido tres años y entonces más o menos y bueno ahí empezamos ¿no? a trabajar digamos la indumentaria ¿no es cierto? el lugar cómo era el estudio y ahí más o menos podemos ubicar y datar generalmente las fotos se datan con un margen dependiendo de la época también ¿no es cierto? digo época referida al siglo XIX o al siglo XX con un margen que puede ir entre 10 y 5 años por eso ustedes cuando ven que eso es muy de los cuadros pero ahora está incorporado a la fotografía cuando ustedes ven circa que pueden ver pueden ver C.CA o circa escrito ¿no? la grafía es circa y dice a lo mejor 1930 no quiere decir que la foto sea de 1930 quiere decir que la foto está allí más o menos a veces también en las exposiciones y demás se hace un rango y se dice C.A. 1930 1935 como para digamos ubicar más o menos en qué momento está generalmente las fotos domésticas las de familia si tuvimos la suerte de tener alguna tilla o algún tío que tuvo la gentileza de poner la fecha bueno ahí no tenemos problemas pero si no recurrimos al miembro más antiguo de la familia y le preguntamos si conoce a la persona que está en la foto y ahí nos puede ir pasando data no es el caso por supuesto de quien estamos viendo en este momento que es Manuel Álvarez Bravo un reconocidísimo fotógrafo mexicano uno de los nombres más emblemáticos ¿no es cierto? que está en el rango de estos digamos de estos artistas que México legó que vivió entre 1902 y 2002 y que es un maestro es el maestro de la fotografía mexicana primero porque tuvo una larga vida y una larga vida profesional porque fue testimonio de muchos hechos que ocurrieron en su país y porque sí también se dedicó a la enseñanza de la fotografía brindando documentos ya sea tanto digamos de territorialidades como también de registros de retratos y demás a ver seguimos ven este tipo de fotografía Álvarez Bravo tiene una estética muy particular trabaja muchísimo ¿no es cierto? la contraluz y demás ¿no es cierto? trabaja también en los retratos tiene también una serie fantástica sobre desnudos un tema que se va a ir dando justamente en un periodo especialmente en los años 30 cuando hablamos de la gran fotografía a nivel histórico por supuesto cuando hablamos de la gran fotografía yo como voy a hacer una aclaración yo soy investigadora fotográfica y soy chusma entonces cuando veo un texto me paro para leerlo así que pido disculpas por mis distracciones les decía la gran fotografía del siglo XX a nivel artístico a nivel documental incluso se da en el primer cuarto del siglo XX porque es un momento primero que es un momento como podríamos decir de búsqueda de la identidad de reconocimiento ¿no es cierto? de buscar una personalidad propia de la fotografía y por eso en ese rango ¿no es cierto? de 30 años y demás contamos con fotógrafos fundamentales que son los que van a incidir sobre toda la fotografía del siglo XX digamos primero algunos porque vivieron tuvieron una extensa vida y otros porque fueron los digamos los profesores o los maestros de los que le siguen esto es así digamos generalmente cada país tiene digamos su sello distintivo a través de un fotógrafo determinado que es la cabeza de un estilo fotográfico que se va a ir desarrollando a lo largo del siglo XX esto es lo más lo más interesante y el caso de Don como lo llamaban Don Manuel a ver seguimos bueno por eso les digo hay un juego verdaderamente interesantísimo uno si se detiene a mirar la foto de Don Manuel bueno nos pasaríamos merecería y ameritaría a lo mejor un espacio único hay otra más bueno acá los personajes los personajes de la vida cotidiana yo siempre digo que por ejemplo en la fotografía argentina cuando nosotros vemos la del siglo XIX en Argentina especialmente vamos a ver un rango determinado social un rango social que no quiere decir que no existieran otros pero el que está registrado es ese en otros países pudieron digamos por haber fotógrafos nativos quizás también se pueden ver las otras clases sociales ¿no es cierto? hubo por ejemplo un fotógrafo inglés llamado John Thompson que publicó un libro que se llamó La vida en las calles de Londres hacia fin del siglo XIX donde ¿qué era lo que hacía? bueno precisamente mostrar digamos otro tipo de gente otra clase social esto fue digamos también se hizo en los Estados Unidos Jacob Rees también es un fotógrafo muy interesante fotógrafo documental que hacia 1890 publicó un libro que se llama ¿cómo vive la otra mitad? dando cuenta de un sector de la sociedad que obviamente estaba abandonado como ustedes pueden apreciar bueno los hechos se repiten obviamente y lamentablemente y la fotografía está allí está ahí para ser mostrada si hay algo más lo pasamos y no lo dejamos acá y sigo yo con él ahí está bueno miren esto acá tienen una composición verdaderamente extraordinaria hay fotografías que trasuntan el tiempo ¿no es cierto? que digamos más allá del momento en que se hizo yo cuando les decía la fotografía es referente de su época eso es así pero también hay fotografías que se han eternizado digamos que nosotros podemos no conocer el momento y podemos pensar que es una fotografía actual porque la idea ¿no es cierto? que propuso el artista porque son artistas en ese momento digamos sigue vigente por eso digamos a lo mejor buscamos los datos y buscamos la información porque lógicamente la precisamos para poder dar cuenta de un testimonio pero también podemos quedarnos subyugados si me permite el término ante estas composiciones de una exquisita digamos sensibilidad artística que fue lo que don Manuel ha legado bien pasamos y si está don Manuel no puede estar no puede faltar doña Lola Lola Álvarez Bravo que vivió mexicana también que vivió entre 1907 y 1993 esta es ella fue la esposa de don Manuel fue también de alguna manera su alumna ¿no es cierto? que si bien tuvieron un matrimonio breve se separaron pero doña Lola por supuesto conservó el apellido tan prestigioso que tenía y hace una fotografía muy interesante por eso yo les digo que muchas veces por desconocimiento y es lógico no es no es un defecto hay mucha fotografía de mujer hecha por mujeres la historia de la fotografía generalmente apunta por una cuestión de la sociedad patriarcal y demás hacia la fotografía de hombres pero tuvo fotógrafas en todos los países también incluso también en el siglo XIX que se van conociendo se van rescatando en esta época por ejemplo a mí me llamó mucho la atención viendo otros trabajos académicos y viendo algunos tanto ya sean de la Universidad de Palermo como sean de otros lados donde cuando se hacía mención a la Bauhaus se omitía mujeres se omitían las mujeres y si bien es cierto que en unas disciplinas no sobresalen en la fotografía sí sobresalen mujeres la Bauhaus tiene un espacio de fotografía donde hubo mujeres que se destacaron y que trascendieron y lo hicieron o sea no mucho después sino en el mismo momento o sea que eso me parece también que es interesante de hecho hace poco digamos apareció un documental que habla sobre las mujeres de la Bauhaus digamos distintos profesionales y sobre todo fotógrafas que las hubo y muy interesantes bueno doña Lola obviamente rescata por supuesto la identidad mexicana ustedes fíjense hasta ahora digamos me detuve en México como referente de toda una regionalidad porque fíjense ustedes que vimos a casa sola que tiene digamos la la fotografía este de la como les decía de la revolución mexicana y demás tiene la vida cotidiana y demás Tina Modotti también lo hace don Manuel también y doña Lola no podía ser menos y está identificada con este tipo de imágenes ¿vemos algo Cami? bueno creo que todos la conocerán Frida Kahlo miren ha sido un personaje infinitamente fotografiado y afortunadamente fotografiado no solamente por fotógrafos y fotógrafas de la época Tina Modotti también la fotografió por supuesto digo de México sino también de otros países hay un material fantástico sobre ella evidentemente un rostro muy particular muy peculiar y demás y recuerden ustedes que el papá de Frida era fotógrafo así que ella estaba muy ligada al hecho de la fotografía digamos era para ella un medio conocido y reconocible y entonces por eso digamos hay tantos testimonios de fotógrafos que la han digamos que la han captado y obviamente y lo que tiene también interesante en sus múltiples variedades o sea las fotografías de la Kahlo donde ella es el personaje generalmente son diferentes podemos encontrar de todo tipo de fotografía ya sea de retrato general retrato de medio cuerpo el rostro primer plano en fin hay mucho hay mucho bueno seguimos si hay algo más miren esta hay una cosa interesante entiendan ustedes que digamos la Lola es contemporánea de grandes fotógrafos internacionales muy reconocidos como es el caso digamos de los europeos de Cartier-Bresson ¿por qué toma Cartier-Bresson? Cartier-Bresson es un fotógrafo francés contemporáneo prácticamente que falleció si mal no recuerdo en el año 2004 que hace un registro muy interesante no solamente de su país sino también de digamos de Oriente sobre todo es digamos forma parte de lo que fue la agencia Magnum de la cual voy a hablar después cuando presente a otro fotógrafo y que ha dejado una impronta muy particular mencionando a Sara Facio de la cual había hablado antes Sara Facio que empieza su producción fotográfica en los años 1960 ella misma dice que toma la impronta europea sobre todo de Cartier-Bresson ¿no? este estilo del documento de la característica de este de ese momento decisivo que jamás lo dijo Cartier-Bresson pero bueno ha quedado como anécdota este de esto ¿no? de encontrar el momento captar el fotógrafo es intuitivo es intuitivo por naturaleza ¿no? según sea su profesión específica lo será de una manera y de otra ¿no es cierto? el reportero es repentista digamos tiene que encontrar el momento justo mientras que obviamente el fotógrafo artístico lo va a hacer de forma diferente ¿no es cierto? va a esperar su momento armará la situación encontrará la escena y demás ¿eh? pero muchos de ellos siempre van a decir esto ¿no? que la foto es cuando uno ve una foto y tiene la posibilidad si no es un hecho inmediato de previsualizarla la foto se ve antes hoy a veces cometemos el error como disponemos de los celulares ¿no es cierto? con dispositivos muy modernos que empezamos a sacar fotos y sacamos una detrás de otra y demás bueno el consejo es parar un poquito esperar observar detenerse mirar pensar qué es lo que quiero fotografiar por supuesto reitero no es lo mismo un hecho determinado no sé una manifestación un accidente y demás que una foto que nos permite ver a lo mejor el devenir de la vida ¿no es cierto? una calle un paisaje y demás pero mi consejo para los fotógrafos y para los que se inician en la fotografía sobre todo es esperar el momento digamos previsualizar observar primero porque en la actualidad estamos saturados de imágenes entonces dejamos de ver no vemos no vemos nos perdemos nos distrae tenemos la sociedad del siglo XXI tiene un espíritu de distracción impresionante no vemos lo que estamos viendo y nos perdemos de ver a veces hechos o cuestiones verdaderamente interesantes así que todo esto viene a colación porque ellos sí se dieron el tiempo ellos sí pudieron buscar el momento a veces tengo alumnos que vienen y me dicen orgullosamente que sacaron 200 fotos y yo le digo ¿y qué hacemos? ¿quién va a mirar 200 fotos para un trabajo? ¿quién se va a tener la atención depositada en eso? de esas 200 fotos podremos rescatar 10 podremos rescatar no sé 20 pero no 200 porque nadie las va a mirar es mentira así que bueno todas estas cuestiones que hoy también se plantean en la fotografía actual los historiadores los investigadores el catalán Joan Fontcuberta por ejemplo también lo plantea ¿no es cierto? como diciendo ¿para qué tanto? Joan Fontcuberta tiene un escrito en uno de sus libros que es la Cámara de Pandora donde él habla de esto ¿no? y dice ¿cuántas fotografías se pierden? ¿cuántas? ¿cuántas fotografías se sacan? para nada absolutamente simplemente simplemente para decir porque está esto está el inverso ¿no? bueno saco un montón de fotos y después las elijo no tengo que elegir primero sacar la foto después y van a ver que la resultante y yo lo comprobé con alumnos que lo han hecho ¿no? este es muy positiva porque esa foto está pensada está absorbida ¿eh? por por el operador bueno seguimos miren lo que es esto ¿eh? hay algo también que tiene digamos que tiene la fotografía la buena fotografía que nos da información aunque nosotros no sepamos nada ¿no? este un fotógrafo norteamericano muy reconocido llamado Arnold Newman que es creador de alguna manera no es digamos el inventor pero el que pone en conocimiento lo que se llama el retrato ambiental el retrato ambientado perdón este utiliza elementos a lo mejor del personaje para dar a conocer su obra y muchas veces aunque nosotros no conozcamos o no sepamos de quién se trata podemos intuir su profesión por los elementos que acompañan esa foto y acá también sucede esto otro ¿no? miren esos rostros esas características esas miradas en algunos casos esos rebosos ese armado tan interesante que se produce porque a veces es verdad la escena se arma ante los ojos de uno esto también es un leitmotiv de muchos profesionales actuales incluso McCarthy por ejemplo es uno de ellos es eso digamos la fotografía se arma muchos te van a decir yo solamente tengo que obturar y listo ya está pero la foto está bueno muy bien tenemos algo más miren esta esto de la ternura esto obviamente de y de la realidad una realidad que a veces está compuesta por hechos tiernos y otros no tanto y otros otros son hechos crudos ¿no? la crudeza digamos de un estado de situación y demás hay algo también que es fundamental que yo siempre digo la foto está bien hecha cuando no pasa desapercibida ante nuestros ojos puede gustarnos o no que eso también es algo que yo promuevo con mis alumnos no todas las fotos nos tienen que gustar no todos los autores nos tienen que atrapar y es interesante también poder discernir y decir no esta foto no me gusta no me gusta porque no me emociona no me conmueve por ejemplo creo que son digamos cuestiones que deben tenerse en cuenta que deben tratarse digamos saber discernir uno de los ejercicios iniciales que es muy bueno hacer a los alumnos es precisamente cuando se puede bueno ahora estamos pasando por una etapa bastante compleja pero bueno nos arreglamos de alguna manera yo una de las actividades fundamentales es ir a ver exposiciones en este caso bueno ahora las estamos viendo a lo mejor por Zoom ver exposiciones digamos empezar de la nada ¿no es cierto? yo he tenido alumnos de nivel inicial que no sabían nada de fotografía que no conocían nada absolutamente y entonces el primer ejercicio era ir a ver exposiciones la primera vez iban y bueno ¿te gustó? sí podés decir ¿por qué? no, no sé no, no me gustó bueno ¿te gustó? no, no me gustó ¿por qué? ah, no sé bueno no importa ahí empezamos y avanzamos y la segunda va a ser no, no me gustó porque a lo mejor no sé la luz no era convincente no entendía muy bien lo que trataba no me daba cuenta del mensaje y así se va armando un profesional en el campo de la fotografía es muy importante que un fotógrafo sepa de historia la semiología es otro aspecto importantísimo pero es otro aspecto estamos hablando de historia ¿qué movió? ¿en qué momento digamos se realizó esa fotografía? ¿cuál era el estado de situación? ¿por qué digamos quién la hizo llegó a eso? esta es la cuestión bueno muy bien pasamos entonces a ver ah lo que yo les decía de los desnudos que también es muy interesante seguimos con este con doña Lola el desnudo es un gran tema dentro del campo de la fotografía que va a tener diversos digamos diversas representaciones el primer la primera parte del siglo XX movidos por la idea de Weston y de otros fotógrafos por supuesto en el sentido de digamos demostrar la forma y la estética la modelo generalmente no o el modelo puede ser también hay fotografía por supuesto de hombres lo que vamos a ver es por ejemplo que la digamos el personaje no está totalmente mostrado su rostro no se muestra se muestra su cuerpo se muestra su forma y demás esto mucho tiene que ver con la estética de la época con el correr del tiempo en la segunda mitad del siglo XX ya los desnudos se hacen más frontales más directos más crudos una fotógrafa alemana cuya obra se realizó en la Argentina que fue Anne Marie Henrich decía con respecto a los desnudos ella había hecho mucha fotografía de desnudo decía que obviamente la estética del desnudo estaba en la utilización de la luz que la luz era el eje fundamental que dependiendo de cómo estaba iluminada esa imagen el desnudo podía ser sensual estético o podía ser pornográfico y estos fotógrafos de esta primera mitad del siglo XX buscaron a través de distintos elementos como los que estamos viendo aquí en el caso de la fotografía hecha por la Lola estamos viendo digamos buscaban distintos elementos que pudieran aunar a lo mejor una estética determinada con un eje autóctono verdadero ahora creo que ya terminamos con Lola y acá entramos Leo Matiz fotógrafo colombiano entre 1917 y 1998 vivió es un fotógrafo que tuvo la oportunidad la posibilidad de viajar de perfeccionarse en Europa conoció otros fotógrafos de su misma generación tiene una es muy variable en su producción fotográfica este tipo de imagen esta es una bellísima composición como ustedes pueden apreciar pero tiene también otra índole fue un gran retratista a ver si vemos otras fotos de escenas de momentos de lugares y también lo que tiene es una fotografía muy interesante que trabaja mucho el erotismo él tiene un periodo sobre todo un periodo inicial donde juega mucho con el tema del desnudo con fotografías de otro cariz que después va a volcar en fotografía documental de registros de lugares y de escenas seguimos fíjense el retrato observen ustedes algo que yo creo que también hago hincapié en ello nosotros estamos viendo una fotografía que está tomada y estamos viendo fotografía de reproducción de reproducción y estamos reproduciendo en un soporte técnico y sin embargo podemos apreciar características fantásticas del armado de esta fotografía ¿puedo tomar un pantallazo de dispositivo inicial? ay no entiendo la pregunta perdón si me podés aclarar qué es lo que querés qué es lo que qué querés fotografiarla esta foto sí no hay ningún problema podés hacer con las pueden hacer con las fotografías lo que quieran directamente este si es eso querés tomar una fotografía de esta fotografía creo que es eso lo que lo que me estás diciendo querés que vuelva para atrás a lo mejor para ver las otras fotos perdón me parece que quiere ir a la foto donde está el nombre del fotógrafo colombiano bueno vamos para atrás sí a lo mejor puede ser eso ahí está ¿era eso lo que querías espero que haya sido eso que sea eso bueno vamos pasando Cami cualquier cosa podemos volver para atrás eso era bueno fantástico me alegro cualquier cosa después si quieren podemos ir para atrás de nuevo bueno yo les decía con respecto a esta fotografía justamente ustedes pueden observar que no estamos viendo la fotografía obviamente in situ ojalá que así fuese pero estamos viendo detalles fantásticos que tienen que ver primero cómo trabajó la luz por supuesto y a su vez también el pliegue del brazo los digamos las líneas de su frente su barba y demás es esto lo que yo les decía que a veces la calidad del fotógrafo es tal que hace que nos metamos estamos en la historia no es cierto estamos dentro de este de ese espacio que él ha elegido hay algo también que tiene de misterioso que yo es lo que admiro muchísimo de la fotografía y que tiene que ver con esto de digamos que lo por ejemplo lo lo grafica fantástico una fotógrafa norteamericana Dorothea Lange que fue representante de la época precisamente de de los años 30 no es cierto de la Farm Security Administration que ella en uno de sus últimos reportajes mirando sus propias fotos dice que cosa de misterio tiene la foto no es quizás el caso de un retrato a ver la siguiente Cami que a lo mejor me sirve como ahí está bueno podría ser esta ella decía que cosa curiosa tiene la fotografía como les decía que hacemos que tomamos este encuadre y que fue lo que pasó afuera que es lo que quedó porque hicimos este encuadre y no hicimos este otro esos son los grandes misterios que tiene la fotografía que es lo que nos llamó la atención no es cierto quizás en el retrato es más sintético porque lógicamente si queremos tomar un personaje nos vamos a remitir a ese personaje pero en el caso de un paisaje en una de esas decimos ¿por qué tomamos esto? y lo que estaba afuera ¿por qué dejamos de esto otro? digamos son todas son todas estas cuestiones del gran misterio que encierra la fotografía y que por eso es fantástica como la como la misma historia por eso yo siempre digo la historia es dinámica y la fotografía es vida a ver ¿qué otra cosa tenemos? bueno aquí tenemos precisamente hablando de nuestra amiga Frida Kahlo con Diego Rivera una foto de conjunto de ambos en un fondo muy característico muy propio que sería muy colorido indudablemente que predominaría porque supongo estamos viendo una especie de digamos de azulejos que tienen que ver con el estilo hispánico ¿no es cierto? de Talavera del Esteco sería donde el azul es el predominante bien muy bien seguimos y acá llegamos a uno muy muy actual que es Sergio Larraín chileno vivió entre 1931 falleció en 2012 Sergio Larraín Sergio Larraín es un fotógrafo podríamos decir actual prácticamente actual es un hombre que ha trabajado muchísimo no solamente las características de su país sino también los hechos de su país es fotógrafo es reportero podríamos decir perteneció a la agencia Magnum ahí quería llegar cuando la mencioné anteriormente la agencia Magnum es una agencia nacida en 1947 con sedes en París y en Estados Unidos propuesta por fotógrafos de la época muy importantes como Robert Capa como Cartier-Bresson como Seymour que debido a la idea de Magnum agencia que todavía existe por supuesto debido al mal manejo que se había hecho de la fotografía manoseo podríamos decir durante la segunda guerra mundial donde muchas imágenes digamos se dispersaban y se desconocía su autor y demás proponen hacer una cooperativa fotográfica que se llamó Magnum con la idea de preservar los derechos de autor y también de ofrecer a distintas editoriales y demás reportajes fotográficos o sea ellos se ofrecían a viajar a distintos lugares y hacer relevamientos en función de las necesidades de la empresa que así lo requería y es así como a lo largo del tiempo en el transcurso del tiempo se ha convertido hoy hay muchas por supuesto pero es la primera agencia cooperativa y a su vez también la que ha reclutado los mejores fotógrafos del mundo Magnum tenía un sistema tiene un sistema en el cual el fotógrafo digamos se propone muchas veces se ofrece como tal y tiene un periodo de prueba de unos tres meses en los cuales tiene que hacer relevamientos trabajos y demás y después de acuerdo con lo que indica el directorio de ese momento bueno es admitido o no en la agencia pero es digamos una como les puedo decir es una distinción ser fotógrafo de Magnum es una distinción quiero hacer acá también un pequeño comentario ¿no es cierto? que tiene que ver con esto de los reportajes ¿no es cierto? o los ensayos fotográficos que los miembros de Magnum ustedes esto lo pueden encontrar perfectamente buscan en Google Agencia Magnum y van a encontrar sus orígenes los miembros que la componen y demás cuando yo hice la serie Grandes Fotos Grandes Fotógrafos justamente el material en el 90% provino de la agencia Magnum les decía en el caso de Volviendo a Larraín es un fotógrafo actual obviamente su estilo sus características su propuesta y demás su gran compromiso también con la fotografía ¿no? él tiene escritos tiene varios escritos muy interesantes acerca de lo importante que es el hecho de digamos gustar de la fotografía no se puede ser fotógrafo si no se gusta de la fotografía yo siempre digo y a mis alumnos para incentivarlos que al que le gusta la historia de la fotografía es porque va a ser un muy buen fotógrafo y a veces me creen y a veces no me creen bueno pasamos a otro tiene relevamientos muy interesantes en distintos lugares en lugares a lo mejor más populares o en lugares de digamos de los bajos fondos llamémosle así tiene un trabajo muy interesante sobre Valparaíso un ensayo fotográfico sobre Valparaíso también ha hecho investigaciones sobre distintos prostíbulos en las zonas de la costa y demás a ver vemos otra tiene una impronta muy europea por supuesto y es lógico que así sea ¿no es cierto? es muy difícil hay algo que se llama en la fotografía estilo ¿no? el estilo es muy difícil por supuesto que para el fotógrafo cono digamos tener un estilo cuando lo logra verdaderamente bueno ha llegado a la cima ¿no es cierto? de la perfección fíjense ustedes por ejemplo que hay fotos que uno las ve y dice este es fulano ¿no es cierto? o fulana ya se sabe y bueno eso es porque ha logrado una característica una impronta muy especial muy particular y como bien yo les decía cuando ustedes analicen o busquen por trabajos de investigación que tengan que realizar períodos van a observar efectivamente la gran similitud que hay y hay algo más interesante todavía que muchas veces no es digamos este ¿cómo les puedo decir? no es por copiarse y no es por conocerse hay cosas curiosísimas en esta historia de la fotografía por ejemplo doy un caso de mencioné antes al fotógrafo argentino Fernando Pailet cuya producción fotográfica coincide en años en los años 20 con un fotógrafo alemán llamado Augusto Sander cuando uno ve una producción y la otra les puedo asegurar que son parecidísimas y no existe registro que ellos se hayan conocido puede ser pero es muy remoto Pailet jamás viajó a Europa y Sander nunca vino a la Argentina así que ya ahí en un momento en que todavía no teníamos los medios de comunicación como los tenemos ahora bueno verdaderamente es digamos bastante curioso bastante llamativo seguimos porque quiero llegar a que puedan preguntar esta es una foto bresoñana diría yo ¿no es cierto? muy bresoñana pero muy también este de su país ¿no? de su gente que era un poco jamás perdió la raíz esto digamos siempre estuvo estuvo en Magnum viajó por el mundo y demás pero siempre volvió a sus raíces que esto también es muy interesante todos los fotógrafos que yo les he mostrado algunos por intereses propios personales u otros por querer mostrar su identidad y demás siempre fueron muy comprometidos con el hecho fotográfico ninguno de estos pasó simplemente por hacer por hobby o porque fue mandado por alguien todos lo hicieron por un interés puede ser social ideológico político por lo que fuere pero así es ¿tenemos algo más Cami? no tenemos nada más entonces para no que bueno cerramos entonces aquí la exhibición de fotos así que quedo abierta a las preguntas que quieran hacer las consultas curiosidades y demás no sé si alguien quiere preguntar algo alguna alguna inquietud o algo también que quieran contar de sus propios países yo veo que había gente de Colombia también nada por decir ay que lástima que lástima bueno gracias gracias Pilar ¿en qué punto te enganchaste Pilar? a ver bueno estamos cuando me decís hispano ¿a qué te estás refiriendo? porque esta es fotografía latinoamericana gracias Estefani bueno en el caso de la segunda o sea a ver fotógrafos que cubrieron la segunda guerra mundial por lo general siempre nos vamos a encontrar con o norteamericanos o europeos ¿sí? este eso me parece que es lo más destacado nosotros no tenemos así referentes digamos de fotógrafos que hayan hecho grandes coberturas porque por la misma razón de la aparición de la agencia magnum bueno también lamentablemente son muy pocos este gracias ay gracias Adrián este les decía la agencia magnum por ejemplo cuenta con muy pocos fotógrafos latinoamericanos la RAIN es una digamos ¿cómo les puedo decir? es algo muy curioso muy llamativo así que cuando hablamos de la segunda guerra mundial y bueno no tenemos que hablar de fotógrafos digamos que sean europeos o norteamericanos al contrario lo hacemos al revés podemos decir por ejemplo en producción mexicana para la época un poquito antes o después lo tenemos en Cartier-Bresson por ejemplo es más probable y más factible que tengamos fotógrafos europeos que hayan digamos venido a esta región que argentinos perdón argentinos latinoamericanos todos colombianos lo que fuere al revés por eso es esa mi explicación ya perdí quien lo había preguntado pero bueno la fotografía en la Argentina se introdujo de la misma manera o sea precisamente por ese barquito que comenté al inicio digamos cuando la fotografía se anuncia en Francia este barco con estos alumnos era una una boleta más pequeña se trasladan al territorio ¿no cierto? de la América del Sur especialmente porque la llegada a la América total se da en distintos puntos por ejemplo en los Estados Unidos y ya llego a tu pregunta en los Estados Unidos se da por gente digamos profesionales de distintas índoles pintores por ejemplo inventores que estaban en ese momento estaban en Francia entonces llevan la fotografía a los Estados Unidos para América Central en la América Central es muy común que sean viajes o sea son viajeros que van directamente a conocer las distintas ruinas y demás las distintas culturas tan ricas que tiene todo ese sector y para la América del Sur viene esta boleta que primero desemboca en Brasil luego lo va a hacer en este digamos de Brasil va a ir a Uruguay no va a poder llegar a la Argentina porque había un conflicto político entre digamos el territorio de ese momento de Argentina y Europa y entonces va a seguir va a seguir va a pasar por el Estrecho de Magallanes y va a terminar en Santiago de Chile ¿Cómo llega acá? Llega un tiempo después a través primero de relatos un relato una carta preciosa es la carta de le decía una carta de Mariquita Sánchez de Thompson que es muy digamos muy muy esclarecedora porque era obviamente una patriota argentina que estaba exiliada en Uruguay debido a las contiendas que tenía en ese momento el gobernador que era don Juan Manuel de Rosas esa es la primera noticia y después también por fotógrafos itinerantes la primera producción que se hace en la Argentina no viene de la zona del puerto de Buenos Aires sino llega por Salta porque son fotógrafos itinerantes que ingresan desde donde llegan digamos hacen el recorrido por América y demás e ingresan en Salta un caso paradigmático es un fotógrafo norteamericano llamado John Bennett así que bueno Catalina seguime y yo si me seguí vas a ver historias de fotografía latinoamericana el primer fotógrafo argentino bueno ahí está el gran tema el primer fotógrafo argentino pasó mucho tiempo para que así sea los registros que tenemos podemos decir Fernando Pailet que es de Esperanza Santa Fe que es digamos es hijo de Belgas su padre era un ingeniero agrónomo que llega a la localidad de Esperanza en la provincia de Santa Fe para fundar una colonia y a partir de allí empieza Argentina tiene más fotógrafos para estos periodos y aún para el periodo del primer cuarto del siglo XX tiene más fotógrafos extranjeros que argentinos doy un caso doy un ejemplo gracias María Isabel doy un ejemplo que tiene que ver con esto cuando hablamos de las grandes vanguardias del siglo XX entendiendo por tal este periodo del primer cuarto de este siglo del siglo XX decimos las grandes vanguardias fotográficas argentinas que está compuesto por cuatro genios directamente que son Anne-Marie Henrich Grethe Stern Anatole Saderman y Horacio Coppola de esos cuatro tenemos dos alemanas las dos mujeres son alemanas Anatole Saderman es ruso y el único argentino es Horacio Coppola por eso la fotografía en la Argentina a diferencia de otros países de Latinoamérica tardó mucho en lograr una identidad por eso se formó anteriormente la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados que era un grupo de fotógrafos algunos aficionados y otros no tanto que trataban de buscar o demostrar la identidad de Argentina debido a este gran afluente inmigratorio que había llegado a este territorio así que no sé si alguien quiere preguntar algo más muy bien sí sí tienen bueno yo agradezco las palabras pueden seguir preguntando en el mientras tanto pero no quiero dejar pasar esto hay algo que me encanta de los chats que están poniendo que les despertó la curiosidad y el interés bueno esto es lo que lo que pretendo obviamente no es cierto no sé obviamente lo que pretendo en mis charlas personales en mis actividades en otras entidades y demás en mis especializaciones en otros lugares y también por supuesto en mi cátedra desde ya con que me digan que se quedaron con ganas de más yo soy la persona más feliz del mundo ¿cuál archivo muestra ahí? mirá eso es muy particular eso es muy difícil es muy muy difícil porque nosotros a ver cada país tiene un archivo propio Brasil o sea vos me preguntás de Argentina ¿por dónde podemos? ah espera en la foto en América Latina y bueno podemos decir que es Brasil podemos decir que es Brasil por lo menos el registro que tenemos por el famoso este barquito digamos y demás yo en Instagram quien me pregunta para seguirme en Instagram no tengo tiempo no tengo mucho tiempo para eso pero bueno estoy en Facebook por supuesto ahí me pueden encontrar este y no sé si se puede pero bueno les dejo mi mail particular si alguien me quiere escribir para consultarme o algo con mucho gusto y en la Universidad de Palermo dentro de la carrera licenciatura en fotografía está esta hermosísima materia y tiene por supuesto la carrera tiene una preciosa formación profesional y académica les dejo estoy escribiendo mi email personal a ver si lo escribo bien porque siempre hago lío monica incorvaya arroba email punto com esto ahí lo tienen y por las dudas mi nombre porque a veces se hace lío con el apellido mi nombre es Mónica incorvaya también pueden ver ahí esperen que puse más la n también pueden ver los escritos en la facultad de la Universidad de Palermo he escrito muchísimo muchísimo y también como les están comunicando que tienen la grabación que la pueden volver a escuchar si alguno así lo desea este bueno no sé mis queridos asistentes auxiliares Carlos si alguien quiere preguntar algo más o vamos cerrando acá hola Mónica si quieres ya se puede ir cerrando ah perdón espera que Laura me dejó una pregunta cierro con la respuesta de Laura y ahí cierro ahí cierro Carlos gracias bueno Laura más me des bueno gracias la historia que más ha marcado la historia latinoamericana bueno podemos nombrar digamos Martín Chambi no lo mencioné en este momento que es uno de los fotógrafos más conocidos el primer fotógrafo indigenista peruano que tiene una producción extraordinaria don Manuel Álvarez Bravo también y alguien a quien yo tuve el honor de conocer ya siendo el muy mayor este que no sé si es latinoamericano pero bueno da cuenta de ello que fue don Horacio Cópola eh yo creo que la historia latinoamericana que es tan rica y tan conmovedora tan conmovedora por algo existe el realismo mágico este la historia latinoamericana eh tiene muchísimos representantes yo no podría además no tengo entidad como para decir cuál me parece puedo decir que más me ha conmovido no el más importante pero bueno estos que he nombrado don Manuel Álvarez Bravo Casasola me parece también genial este y don Horacio Cópola para fotografía argentina que un hombre que ha transitado por la Bauhaus y que ha digamos este digamos conservado su impronta esto de identidad que fue el tema de este encuentro este verdaderamente merece mi espacio más más querido más querido así que bueno ahora sí Carlos yo les agradezco muchísimo a los que han estado espero que les haya servido me siento muy satisfecha si desperté el interés y la curiosidad que es lo más lo más interesante de todo esto que hayan quedado con ganas demás recuerden esto la fotografía es una como su la primera imagen y cierro con esto la primera imagen fotográfica es la de una ventana y es una metáfora porque precisamente digamos es la la ventana el marco ¿no es cierto? de lo que puede ser una cámara fotográfica la que nos abre al mundo y eso es lo que hizo la fotografía así que les agradezco reitero mi agradecimiento ha sido un placer espero no haberlos apabuleado y bueno aquí estoy ya tienen mi mail quien se quiera comunicar conmigo con muchísimo gusto y la Universidad de Palermo está por supuesto abierta a todos ustedes así que bueno gracias Camila por tu invaluable aporte desde ya gracias Carlos y gracias a Lila también que ha sido tan gentil con nosotros con nosotros gracias gracias